Música Alguna vez me doy la vuelta para echar la vista atrás Allá donde dice el poeta no pisaremos nunca más Allá en el jardín de la infancia donde aprendimos a callar Cuando la bendita ignorancia nos permitía un soñar Tiempo pasado no fue mejor Pero recuerdo su dulce sabor Recuerdo aquel rock de las horas que nos cantaba Biljalei Una música transgresora un poco al margen de la ley También mis primeros vaqueros Corte de pelo a lo Elvis Primer ensayo tabaquero Primera copita de anís Tiempo pasado no fue mejor Pero recuerdo su dulce sabor Después llegó el sesenta y ocho Mis tiempos de revolución No necesité calimocho para embriagarme de ilusión Quisimos tembrar la esperanza de un paraíso terrenal A imagen y semejanza de aquel Edén original Tiempo pasado no fue mejor Pero recuerdo su dulce sabor Claro que también hubo guerras Y penas y penas y enfermedad Pues por desgracia en esta tierra Es lo que hay y es lo que habrá Todo no fue color de rosas Mujeres me hicieron llorar En amor como en tantas cosas Hay bueno, malo y regular Tiempo pasado no fue mejor A veces tuvo amargo sabor Después, después, pues ya se sabe Procrear y ganarse el pan Cerrar puerta y tirar la llave De la casa de Peter Pan Después, después y aquí me tienes Con años y a un peleón Y seguiré mientras me queden Rimas para otra canción Tiempo pasado no fue mejor Ánimo, hijo, salud y amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!